¿Qué quiere decir que no hay boxeador invencible y que viene a ganarte? Bueno, él viene a hacer su trabajo, yo también el mío, tranquilamente, vos sabés que cuando todos podemos hablar lo que sea, pero bueno, yo tengo lo mío y el día de mañana pues vamos a hacer una muy buena pelea. ¿Tuvo que bajar hoy, Román, todavía el peso? ¿Para dar el peso? No, me era libre de nada, ya estábamos en el peso ya tranquilamente, pero me fui al final de eso a bajar, me era libre de nada, muy tranquilo, y venimos tarde. Tomando en cuenta que esta va a ser tu próxima categoría, ¿qué tal se te da marcarla? No, lo que pasa es que no es potítulos, y pues no, es una pelea normal. Pero sentí que sufrís menos que obviamente bajando a 108. Ah, no, no, lo que pasa es que no, tranquilamente, yo nunca le he quedado mal a mi pueblo, simplemente porque 112 se piensa que está buena. Ya de aquí no volvés a 108. Bueno, si viene una oportunidad, sí, sí se puede. Porque el plan es pelear por el título en 112, ¿no? Por lo menos eso es lo que se te ha dicho. Sí, bueno, no son los planes, vos sabés, pero vamos a hacer lo que pasa. ¿Tú promesas? ¿Los planes son terminar temprano el combate, Román? Esos son los planes. ¿Qué pasó? Los planes son, primeramente digo, pues, de manera más rápida que se pueda, pues, estamos muy tranquilos, y estamos muy bien. No es una pelea por título del mundo, Román, sin embargo, es como asumir el reto de este combate del sábado. Pienso que va a ser muy bueno. Muchos mexicanos vienen por confiar una condición en el que él tiene, pero yo también tengo lo mío. Yo dije que las condiciones que yo tengo es como que vaya a una pelea de título, y pienso yo que vamos a salir con la mano de él. Vos en conferencia de prensa dijiste que estos peleadores que no se conocen, que son pocos conocidos, son los más peligrosos. ¿Sí lo visualizas esto? Bueno, sí, así yo comencé, y he peleado con gente muy buena, y lo he noqueado, pero bueno, yo en todas mis peleas me cuido muy bien, porque sé que todos tienen mano igual que yo. Tienen deseo y hambre de ser alguien en la vida, y pues, yo tengo lo mío también, y pienso que vamos a tratar de noquear lo más rápido que se pueda. Sí, así es, ya pasamos lo que es el peso, todo bien. Sin desgastarnos tanto, y ya esperar a la vida de la mañana. ¿Cuál es el cálculo tuyo y de tu equipo de trabajo para mañana? ¿En cuánto pueden llegar pesando mañana luego de este sacrificio, de las 112 lbs? La verdad, yo creo que subo máximo 53 kilos, porque yo soy un minimosca, yo no soy un musca. Perfecto, sería entre 118 o 120, podríamos decir, un poquito más bajito por ahí. No, entre 117, más o menos. Lo que andan buscando es velocidad entonces, o tu cuerpo no te exige mucho, mucho volumen. Sí, 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 sí. ¿Qué le aseguran al público nicaragüense? Pues que no se pierdan la pila, porque va a ser una buena pila.